A veces uno quiere mejorar Entonces consigue profesor de canto Tú cantas mejor que yo Lo que sí les digo es que Nadie como tú Te juro que no hay nadie como tú Te extraño todo el tiempo Te hace mis pensamientos Estamos activos Dímelo papi Ay, 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 ay Chiqui, nos vamos Suscríbete a este canal Y activa la campanita Para que no te pierdas los mejores contenidos Y comenta para que seas saludado Bye